Música 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 Estrella Mío, siempre serás mío Mío, siempre serás mío Hasta la hora de mi muerte Siempre serás mío Hasta la hora de mi muerte Siempre serás mío Mío, siempre serás mío Mío, siempre serás mío Hasta la hora de mi muerte Siempre serás mío Hasta la hora de mi muerte Mío, siempre serás mío 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 Mío, siempre serás mío